Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de, bueno, técnicas de imputación con Python. Muy bien, quien les habla es Luis Bautista, cuento con el grado de Magister y bueno, tengo muchos años de experiencia como docente y también como analista de datos, ¿no? Muy bien, el webinar del día de hoy, jóvenes, consiste en, como ya le mencioné, las técnicas de imputación de datos. Es un tema muy, muy importante dentro de todo proyecto de Machine Learning, ¿no? Recordemos que muchas veces las bases de datos que nos proporcionan van a tener ciertos valores perdidos, ¿no? Entonces hay que darle tratamiento, hay que darle solución a ello, ¿no? Entonces este webinar va a servir para ver algunas técnicas más usadas para el proceso de imputación de datos. Muy bien, en primer lugar vamos a ver lo que son los conceptos básicos. ¿Qué es imputación? ¿Qué son valores perdidos? Y todo ello, ¿no? Muy bien, valores perdidos, valores faltantes, Missing, tiene varias denominaciones, así que cualquiera de ellos es básicamente un valor faltante, un valor perdido, como se dice. ¿Pero qué es exactamente, no? Básicamente se dice que los datos faltantes son observaciones sobre las cuales se posee la inexistencia de determinada información. En otras palabras, voy a tener una variable, pero ciertos registros no van a estar completos, ¿no? Esto generalmente se debe a muchos factores, ¿no? Quizás alguna omisión, alguna mala digitación y otros factores, ¿no? La pregunta es, ¿es tan grave tener muchos datos faltantes? Se ha demostrado que sí, ¿no? Por ejemplo, la existencia de los valores perdidos o faltantes suele generar dudas acerca de la calidad del conjunto de datos, ¿no? ¿Cómo es eso? No es normal que un conjunto de datos de una institución, de una empresa, ya sea de cualquier naturaleza, tenga demasiados valores perdidos, ¿no? No es normal ello. Entonces, tendríamos que revisar qué está sucediendo para que tengamos una data de ese tipo, ¿no? Entonces, si mi conjunto de datos tiene muchos valores perdidos, entonces como que no me va a dar mucha confianza ese conjunto de datos, ¿no? Estaría desconfiando de la calidad de mis datos. Entonces, ¿pero qué pasaría si yo omito o no hago caso a los valores perdidos? Entonces, básicamente estaría cometiendo lo siguiente, ¿no? Aumenta la probabilidad de cometer el error de tipo 1 y 2, que son los errores más comunes en estadística. Reduce la potencia de una prueba. Cuando se hace alguna prueba de hipótesis, por ejemplo, ya como que no va a estar muy, no va a ser muy confiable ello, ¿no? Y por último, limita la fiabilidad de los intervalos de confianza. Entonces, puede que nuestros intervalos de confianza, cuando estemos realizando una estimación, sean muy amplios, ¿no? Si un intervalo de confianza es muy amplio, es sinónimo de que es una mala estimación. La idea de la estimación puntual o intervalo, en este caso, sea de intervalos pequeños, ¿no? Entonces, sí existe, o que nos puede generar muchos problemas los datos faltantes, ¿no? Muy bien. Bien, nosotros siempre hemos identificado los valores faltantes en nuestra base de datos, ¿no? Pero existen tipos de valores faltantes, o mecanismos que generan esos valores faltantes, ¿no? Lo más común, yo diría, es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, Jolmén. Los datos faltantes no aleatorios, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando yo estoy realizando una encuesta y se me pierde algún cuestionario, intencionalmente genere valores faltantes, ¿no? Bueno, en este caso, se podría decir que es producto de la aleatoriedad, ¿no? En este caso sería el primer caso, ¿no? Datos faltantes completamente al azar. Y ese se le conoce como el tipo MK. Entonces, fue intencional, ¿no? Se perdió el cuestionario, entonces ya se generó valores perdidos, ¿no? El otro tipo de valor faltante, jóvenes, es el tipo MAR, ¿no? También son datos faltantes producto al azar, ¿no? Solo que su probabilidad de existencia va a estar condicionada por otra variable, ¿no? Y el otro tipo de valor faltante son los que no son aleatorios, ¿no? Quizás fue producto de una mala agitación, un error humano, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás haciéndote un análisis de sangre y intencionalmente rompes una prueba, ¿no? Entonces, cosas como es. Entonces, estos tres tipos son los mecanismos que pueden generar un valor faltante, ¿no? Entonces, sí o sí se puede identificar de qué naturaleza es. Solo que a la hora de estar haciendo el modelamiento ya no es de tan interés saber qué tipo de naturaleza sea, ¿no? Pero según la literatura, existen estos tres tipos de valores faltantes. Siempre es bueno conocer, ¿no? Un poco de teoría. Muy bien. Ya que hablamos de valores perdidos, solamente existe dos posibles soluciones, jóvenes. O lo eliminamos o lo imputamos. Son las dos posibles soluciones, jóvenes. No hay más. Entonces, hay un grupo de académicos que optan por la eliminación, ¿no? Y hay un grupo de académicos también que optan por la imputación de datos. Yo estoy a favor de la imputación, Juan. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no eliminar? Si tú eliminas, estás perdiendo información, Juan. Peor aún, si tengo muchos datos por eliminar o muchos valores perdidos, eliminar no sería una muy buena opción. Entonces, el proceso de imputación sería el más adecuado. ¿Por qué? Porque actualmente ya existen muchas técnicas para la imputación. ¿Qué viene a ser imputación? Imputación viene a decir reemplazar ese valor faltante por un nuevo valor. Obviamente, en base a una metodología, ¿no? Acá no hay... No es nada manual, no es nada sistemático, nada, ¿no? Acá es en base a una metodología que ya existe, ¿no? Entonces, esas son las dos posibles soluciones para los valores perdidos. Hay un grupo de personas, sobre todo los no estadísticos, o los que no son parte de la parte de la ciencia de los datos, indican que la imputación de datos es inventar datos, Juan. Entonces, cada vez que se habla de imputación de datos, hay un grupo de personas que piensan que se está inventando los datos, ¿no? Lo cual es falso, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque existe ya toda una teoría, libros, papers, que se han dedicado netamente a ver técnicas de imputación, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es muy importante la imputación? Para evitar una pérdida significativa de los datos, ¿no? Yo no quiero perder información, Juan. Al contrario, quiero tratar de sacar provecho a la mayor cantidad de información posible, ¿no? Por eso eliminar no es una muy buena opción, Juan. Muy bien, dice acá. El objetivo de cualquier técnica de imputación es producir un dataset completo que después pueda ser utilizado para el modelamiento. Eso es el objetivo, Juan. Recuerden que dentro del proyecto de Machine Learning, una de las primeras partes y la más importante es el tratamiento de los datos, ¿no? Entonces, la imputación de datos viene a ser parte de ello, Juan. Muy bien. Existen dos técnicas de imputación, Juan. Las más conocidas son grupos, yo diría. La imputación simple y la imputación múltiple, ¿no? Entonces, hay toda una teoría, jóvenes, que trata sobre la imputación de datos. Entonces, inventar datos ya no viene al caso, ¿no? Entonces, la imputación es un... una técnica válida, jóvenes, porque hay un respaldo teórico. Hay mucha investigación detrás de esto, ¿no? Así que... No, imputación no es inventar datos, jóvenes. Así que, mucho cuidado, ¿no? Muy bien. Eso sería lo que es... un poco sobre imputación de datos, ¿no? Entonces, hemos hablado de los valores perdidos y hemos hablado de imputación. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? Yo voy a tener mis datos sin imputar y mis datos después de imputar, ¿no? La idea básica de toda técnica de imputación de datos, jóvenes, es que la distribución siempre se mantenga, joven. Entonces, no es posible que alguna técnica de imputación cambie la naturaleza de distribución de mis datos, jóvenes. Si eso sucediera, entonces has aplicado mal la técnica, ¿no? Entonces, por eso se dice que cualquier método de imputación debería preservar la distribución de los datos. Solo de esa manera sabremos que el proceso de imputación fue realizado de manera eficiente, ¿no? Entonces, por eso la siguiente figura, ¿no? Antes de la imputación tiene esta distribución. Después de la imputación se debería mantener la distribución. No digo que sea igual, jóvenes. Pero debe ser muy, muy próximo, ¿no? Entonces, siempre cualquier técnica de imputación debe garantizar el reforme. Cualquiera. A eso nosotros lo llamamos calidad de la imputación, Juan. Si mi técnica que usé es buena, entonces se debe reflejar cuando yo compare distribuciones finales, ¿no? Antes de la imputación y después de la imputación. Por ejemplo, esta imagen de acá. La primera, en el primer gráfico está la base de datos original. Se dan cuenta ustedes que cada variable tiene valores perdidos. Luego de aplicar alguna técnica, en este caso un RFImpute, que es una función del R basada en Random Forest, se llegó a imputar esos valores faltantes por estos valores, ¿no? Entonces, ¿cómo yo comparo la calidad de mi imputación? Grafico o realizo un gráfico de densidad de una variable, obviamente sin considerar los valores perdidos y luego lo comparo con los valores imputados. La figura que está en la parte de la derecha observo los gráficos de densidad de los datos imputados y de los datos sin imputados. ¿Qué es lo que yo observo, Juan? Observo que la distribución se mantiene, ¿no? Tiene un comportamiento muy similar. Entonces, yo diría que la imputación es buena. ¿Por qué? Porque al menos mantiene la distribución. Ojo, no busquen una superposición perfecta. Eso no va a existir, Juan. Recuerden que la imputación es un proceso de estimación, es una aproximación. Jamás podrá ser igual, ¿no? Pero lo que se debe garantizar es que esa técnica al menos aproxime muy bien, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaría si ustedes están haciendo un proceso de imputación y les sale una curva así, ¿no? O sea, les sale así. Obviamente, esa técnica no es apropiada, ¿no? O quizás la usaste de manera incorrecta. Entonces, si ustedes eligen la técnica apropiada, al comparar las distribuciones, se van a aparecer mucho, ¿no? Van a ser muy, muy próximos. Y ojo, toda técnica o función para el proceso de imputación podemos mejorarlo si nosotros aumentamos más réplicas, ¿no? Entonces, aún se pueden mejorar. Muy bien, calidad, esto se le conoce como calidad de la imputación. Personalmente, a mí me gusta analizar la distribución, jóvenes. Algunos comparan los errores, algunos comparan la estabilidad entre las medias o alguna medida de resumen y todo, ¿no? Muy bien, eso sería. Ahora hablemos de las técnicas de imputación, jóvenes. Hemos hablado de los conceptos básicos, ahora hablemos específicamente de las técnicas de imputación que existen. Hemos hablado de la imputación simple, Juan. La imputación simple, ustedes se preguntarán por qué se llama imputación simple, ¿no? La respuesta es el siguiente, Juanes. Imagínense que ustedes tengan una variable con mil registros de los cuales cincuenta tienen valores perdidos. Entonces, si yo aplico una técnica de imputación simple, voy a generar un solo valor el cual voy a tener que reemplazar a todos los valores faltantes. Es decir, un solo valor para los cincuenta valores faltantes. Por eso se le conoce como imputación simple. Las técnicas más conocidas dentro de la imputación simple tenemos la imputación mediante la media, la imputación mediante la mediana, la imputación mediante la moda, la imputación mediante una regresión y la imputación hog deck, Juanes. Hog deck es reemplazar por un valor cercano, ¿no? El hog deck es una técnica de imputación usada por los institutos nacionales estadísticas de todos los países, Juan. El INEI, el INE, el DANE de Colombia, el INEGI en México y todo ello, ¿no? Entonces, estas son las técnicas de imputación simple, Juan. Entonces, hay más y hay más, Solo que son algunas variantes, algunos usan medidas móviles y todo ello, Pero estos son los más conocidos, Juan. Por ejemplo, respecto a la imputación simple, miren lo siguiente, miren el ejemplo acá. Esta es la imputación simple usando la la media, ¿no? Acá tengo mis datos completos y acá tengo mis datos por imputar. Arbitrariamente he seleccionado valores faltantes, ¿no? Me voy a enfocar en la variable B2. Tengo valores completos y tengo un valor faltante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular la media de estos valores completos y esa media que me sale lo voy a reemplazar en el valor perdido, ¿no? Solo eso, Juan. Y al final, en la nueva en la nueva data imputada ya va a estar el valor de 7. Si tuviera más valores perdidos, a todos les pondría 777. Es decir, la imputación simple solo me genera un valor y tengo que reemplazar a todos los valores faltantes. Ya, eso es imputación simple en base a la media, así puede ser la mediana y la moda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta parte, Juan? Tanto estas imputaciones, estas tres de acá, solo me generan un solo valor, jóvenes. Un solo valor de imputación. Y eso tengo que asignarle obviamente a todos los valores faltantes, ¿no? En otras palabras, una sola estimación. Mediante que, mediante la imputación por regresión, jóvenes, acá sí voy a generar una imputación independiente para cada registro, ¿no? Como ya conozco el modelo de regresión, entonces puedo estimar cada valor, pero recuerden que regresión, jóvenes, es un modelo interesante, pero tiene muchos supuestos por cumplir, ¿no? Y eso limita muchas veces su uso para la imputación de datos, ¿no? Esos supuestos de gas marcó para que son muy fuertes, muchas veces no se pueden garantizar, ¿no? Muy bien, muy bien, jóvenes, ya hablamos un poco sobre la imputación, vamos a seguir hablando sobre ello para que quede más clara esa parte, dice, la imputación simple se usa un algoritmo para hacer una única una única estimación y el valor obtenido se usa para reemplazar el dato faltante correspondiente, pero si tengo muchos valores faltantes uso esa misma estimación para todos, ¿no? muy bien, ¿qué más podemos decir? que la imputación por media o mediana es la más sencilla de todas, claro, solamente calculo la media o la mediana o la moda con los valores completos y lo reemplazo a todos los valores faltantes, directo, ¿no? pero ese proceso es simple, ¿correcto? nos puede ayudar muchas veces, pero tiene una pequeña limitación, dice, el método de imputación por media o mediana tiene la desventaja de que al reemplazar muchos datos faltantes con un único valor, podríamos jóvenes estar cambiando la distribución de nuestros datos, ¿no? claro, si tengo 100 valores perdidos y voy a darle la imputación el mismo valor a los 100 valores faltantes, puede que yo cambie la distribución, ¿no? muy bien, su compañero Renzomar pregunta, ¿la imputación solo aplica para variables cuantitativos? no, la imputación aplica para cuantitativos y cualitativos, solo que para variables cualitativas generalmente se usa la moda para la imputación de datos, o si yo quisiera ser más específico, más fino, va a depender de la categoría de la variable de la variable en este caso categórica, ¿no? si es binaria podría optar por un logit binario, si es multiclase podría optar por un logit multinomial, ¿no? y así, pero hay solución para todos jóvenes. Muy bien, entonces la limitación de la imputación simple basada en media o media jóvenes es que puede cambiar la distribución de mis datos y ¿qué es lo que habíamos comentado? que toda técnica de imputación debería mantener la distribución de mis datos. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Usar imputación simple cuando tengo pocos valores perdidos, eso sería la primera conclusión. Muy bien, a ver, eso sería la imputación, ¿no? Simple. ¿Y cómo sería la imputación por regresión? Justo lo que su compañero pregunta, ¿no? Claro, regresión generalmente para variables numéricas, pero las regresiones binarias o monisnomiales también se pueden aplicar a variables categóricas, ¿no? Muy bien, dice, la limitación de la imputación simple basada en media y mediana era que solo me generaba un solo valor, ¿no? Muy bien, Renzo, su compañero Renzo pregunta, ¿no? Si no tenemos pocos valores perdidos, ¿qué técnica utilizar? Justamente la imputación simple por regresión es una muy buena propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a generar una imputación diferente por registro y las que siguen también, las otras tengas que vamos a ver. Muy bien, dice, una alternativa es hacer la imputación por regresión ante ese problema que presenta la imputación de la media y la mediana, entonces, la mejor alternativa sería una imputación por regresión. en este caso, cada dato faltante es reemplazado con el valor predicho por el modelo de regresión. Como yo ya conozco el modelo, solo tendría que reemplazar sus valores y me va a predecir, ¿no? Y esa predicción será la imputación. Muy bien, en esencia, ¿cómo funciona esta técnica? Primero, combina la información de las columnas con datos faltantes, mejor dicho, toma las columnas con datos faltantes, pero solo se queda con las observaciones completas. Una vez que tiene el modelo, usará para predecir los valores faltantes. Muy eficiente hasta esta parte, ¿no? Pero tiene una desventaja, jóvenes. Es que para poder realizar cualquier tipo de regresión, en el caso del lineal, debe haber un comportamiento lineal y además debe tener el supuesto de normalidad. Y ahí ya es una gran desventaja. Entonces, ¿qué pasa si yo no garantizo los supuestos para una regresión lineal múltipla? Estaría forzando las cosas, ¿no? Al no cumplir los supuestos, mi estimación no sería tan confiable. Pero aún hay más técnicas alternativas, así que no hay problema, ¿no? Muy bien. En esencia, jóvenes, la imputación por regresión funciona de la siguiente manera. Acá tengo mi data y tendría, por ejemplo, yo tengo valores perdidos en edad, supongamos, y mi objetivo es esto. Esto va a ser mi y, por ejemplo, y los demás van a ser mis x, ¿no? x1, x2, y así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con los y's completos, es decir, con estos y con estos, voy a crear una regresión de este tipo, la edad en función a un grupo de variables. Entonces, con eso voy a conocer mi ecuación de regresión. Como ya conozco mi ecuación de regresión y además estas observaciones tienen registros, lo que voy a hacer es reemplazar esos valores en la ecuación y la predicción reemplazar como en el valor faltante. Así es como funciona, jóvenes, la imputación basada en regresión. Entonces, con los datos completos formo mi ecuación de regresión y una vez que conozca mi ecuación voy a tener que reemplazar esos valores para obtener el valor faltante. En este caso voy a tener estos valores. Muy bien. Claro, generalmente tu variable objetivo va a ser tu variable que tú quisieras imputar, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Y ustedes se preguntarán, pero si tengo muchas variables puedes crear muchos modelos de regresión, no hay problema. La idea es no usar la imputación media o mediana que es útil, pero tiene sus ventajas. La regresión es un poco ya más eficiente. Al menos no me genera el mismo valor. Cada valor faltante tiene su propia estimación, ¿no? Y ya es un poco más eficiente. Y todas estas rutinas o estas técnicas jóvenes ya está implementado en R, en Python y otros programas más, ¿no? Muy bien. Y cuando veamos la aplicación va a ser mucho más interesante. Imputación Hawk Deck, jóvenes. La imputación Hawk Deck muchos no le dan importancia, pero como les comenté, los institutos nacionales estadística de cada país lo usan para sus censos, para sus encuestas y todo ello, ¿no? Imagínense que dos hogares juntos han registrado acceso a los servicios básicos, pero sin embargo solo registraron datos a un hogar y se olvidaron del otro hogar. ¿Cuál es la conclusión, no? Si mi vecino tiene acceso a los servicios básicos, es más probable que yo también tenga acceso a los servicios básicos. Entonces, por proximidad se le asocia ese valor imputado. pero no es así de fácil, ¿no? No es que porque mi vecino tiene acceso a los servicios básicos, yo también lo voy a tener. Entonces, para ser preciso, busca cuatro o cinco vecinos cercanos y en función a esos valores que tomaron sus vecinos, se le puede asignar un valor para esa vivienda, ¿no? Entonces, mejor dicho, son los vecinos más cercanos. Dice, en este caso, el dato faltante es reemplazado con los valores tomados de datos cercanos al faltante. Dentro de esta categoría, el método más usado es el algoritmo KNN, ¿no? O K vecinos cercanos. Entonces, Hogdeck se basa en ese algoritmo, ¿no? Solo que es más conocido como KNN, ¿no? Entonces, tengo que elegir el número de vecinos cercanos y en base a ellos podría asignarle su imputación. Muy bien. No, Elmer, es otra, tiene otra aproximación, ¿no? Basado en distancias. Les voy a explicar en el siguiente lámina, no se preocupen. KNN se basa en una métrica de similitud denominada la distancia euclidiana, ¿no? Pero también puedo cambiar a otras métricas de distancia o de similitud, no se preocupen. Muy bien, entonces, ¿cuál es el truco acá? Simplemente asignar el número de vecinos cercanos, ¿no? Más adelante, en el curso de Machine Learning en Python, que vamos a ver en el inicio del 5 de marzo, jóvenes, este, el algoritmo KNN sirve para hacer regresión, clasificación, imputación de datos, ¿no? Pero este valor K es un hiperparámetro que se tiene que optimizar o que se tiene que tunear, ¿no? En esta parte, en este webinar, vamos a considerar valores arbitrales, pero sí se puede optimizar, no se preocupen. A ver, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de este método es que no es mucho más, es mucho más preciso que la media y la mediana. Y puede funcionar en lugar de la regresión. La regresión es muy buena, jóvenes, pero ¿qué sucede? Si no cumple los supuestos, estarías forzándolo, ¿no? Entonces, Hog Deck basado en KNN no tiene supuestos, jóvenes. Entonces, eso lo hace más robusto, ¿no? ¿Te dan cuenta? Al no tener supuestos, puedes usarlo bajo cualquier escenario, ¿no? La desventaja, tiene una desventaja por más sencilla que sea. Si tenemos muchos datos, se requiere bastante tiempo computacional. en otras palabras, si mi dataset es de gran dimensión y tengo muchos valores perdidos por variable, entonces el proceso es lento, ¿no? Es decir, implica un mayor costo computación. Pero tendría que tener una data bien grande, ¿no? Pero, para los datos que manejamos nosotros, no se hace problema, ¿no? Es mucho más eficiente que otros, que otras técnicas, ¿no? Muy bien. Ya, Hog Deck, ¿no? Mira, miren qué es lo que sucede. Imagínense que, bueno, esto es tu data real. Tres variables, ¿no? Y me voy a enfocar en la variable BZ2. Aleatoriamente he generado un valor perreo. Sería esto, ¿no? Entonces, si yo elijo aplicar un KNN con K igual a 2, es dos vecinos cercanos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿O cómo funciona el algoritmo? Acá está mi valor faltante y tendría que elegir los dos vecinos cercanos. El primer vecino cercano sería él, ¿no? El segundo vecino cercano sería él. Ojo, respecto a las mismas variables, no se van a ir a los costados, Juan. Es respecto a la variable. Entonces, tres, cinco más tres, ocho entre dos, cuatro. Ese cuatro es que se imputa acá, Juan. Y listo. Así es cómo funciona los K vecinos cercanos. Sencillo, ¿no? Y así pueden elegir tres vecinos e imputar su valor. Cuatro vecinos e imputar su valor. Así es cómo funciona ese algoritmo, Juan. Sencillo. Y así para todas las variables. por eso se decía que la desventaja era que si tu dataset es grande y tienes muchos valores por imputar, el proceso puede ser lento, ¿no? Muy bien. Muy bien, Juanes. Ahora hablemos ya. Hasta acá hemos terminado la imputación simple, ¿no? Pero existe también la imputación múltiple. Y estas técnicas de imputación múltiple ya son más elaboradas. Tienen mayor sustento matemático, usan conceptos de distribuciones de probabilidades condicionales, un poco de distribuciones a posteriori, ya es mucho más complejo, ¿no? Pero no deja de ser interesante, Juan. Dice, la imputación simple puede ser muy práctica, pero poco útil al no considerar la relación entre las variables. Correcto, ¿no? La imputación simple es súper práctico, Juan. Por ejemplo, aplicar un KNN no hay nada de modelo, ¿no? No hay un modelo que me diga, oye, ¿cómo es tu proceso de imputación? Simplemente es una regla de proximidad y punto, ¿no? Regresión, bueno, al menos tiene modelo. Media y mediana de imputación, súper sencillo, ¿no? Muy directo, muy concreto, ¿no? Por eso se dice acá que la imputación simple no considera esas relaciones entre las variables. Muy bien, por el contrario, jóvenes, la imputación múltiple es todo lo contrario. La pregunta es ¿por qué se llama múltiple, ¿no? Recuerden que la imputación simple me generaba una sola estimación para mi valor faltante. Correcto, la imputación múltiple me genera múltiples estimaciones para un mismo valor faltante. Lo que yo tengo que hacer con mis múltiples estimaciones es hacer un aggregate y ese valor final colocarlo como valor imputado. Entonces, ese proceso de tener muchas estimaciones y colapsarlos o agregarlos en un solo valor hace que sea mucho más eficiente, jóvenes. Es decir, tu decisión ya no se basa en un solo valor, sino en múltiples valores. Su compañero Renzo pregunta ¿cuál sería la mejor estimación? es el aggregate final, ¿no? Tomas el promedio de todas las estimaciones finales y ese sería tu valor imputado final, ¿no? Lo que quiero que entiendan esta parte jóvenes es que la imputación simple solo me genera un valor y eso es mi decisión. Mientras que la imputación múltiple me genera múltiples estimaciones. Va a depender de cuántas réplicas yo quiera. Imagínate mil imputaciones para un solo valor faltante y al final agregarlos en uno solo. Un aggregate en función a la media por ejemplo. Ese valor va a ser mucho más real. Muy bien, esa es la idea Juan. La imputación múltiple consiste en la creación de varios conjuntos de datos imputados plausibles diferentes y la combinación adecuada de los resultados obtenidos de cada uno de ellos. Claro, voy a tener muchas estimaciones, hago un collapse, un aggregate y voy a tener mi predicción final. Similar a lo que hace un random forex jóvenes cuando aplico regresión. Muchas estimaciones, al final combino mis estimaciones para tener mi proyección final, ¿no? Muy bien, la imputación múltiple se basa en un enfoque valenciano, correcto, Juan. Por eso no es tan popular, Juan. Es decir, si existe como teoría, existe como librerías en R o Python, pero detrás de esa librería el desarrollo matemático es fuerte, Juan. Así como es fuerte, también es eficiente, pero también el costo computacional es alto, ¿no? Entonces, no es nada sencillo. Muy bien, entonces, hablemos un poquito más de la imputación múltiple para que quede clara esta parte, ¿no? ¿Qué se dice en esta parte? Dice, una alternativa más robusta que todas las técnicas que vimos anteriormente es la imputación múltiple, que de hecho es una de las más usadas en la actualidad. Si yo quiero precisión, jóvenes, tendría que usar una imputación múltiple, ¿no? La técnica más usada de imputación múltiple es el algoritmo MICE. Ese es el algoritmo que hace imputación múltiple, muy bien. La imputación múltiple hace múltiples estimaciones que luego se combinan para producir un único valor, jóvenes, que será usado para reemplazar el dato faltante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener múltiples estimaciones, jóvenes? Se puede disminuir el sesgo de la estimación. ¿Por qué? Porque tu decisión ya no se basa en un solo valor, sino en múltiples valores, ¿no? En múltiples estimaciones. Eso hace que sea mucho más preciso. El método de imputación múltiple más usado es el algoritmo de imputación múltiple con ecuaciones encadenadas, más conocido como el algoritmo Mayhoff. Si desean averiguar más sobre ese algoritmo, verán que tiene una teoría matemática fuerte detrás de ello, ¿no? Hablan de distribuciones condicionadas, distribuciones a posteriori, hablan de cadenas encadenadas, una cosa de loco, ¿no? Pero es súper, súper potente. Este algoritmo MICE es mucho más robusto que cualquiera de los dos métodos de imputación simples, ¿no? Y se ha demostrado vía estudio de simulación jóvenes que no cambia la distribución de los datos. Es tan eficiente que puedes estar tranquilo que la distribución de tus datos no va a cambiar para nada. Obviamente porque tu imputación no se basa en un solo valor, sino en múltiples estimaciones. Entonces era de esperarse que obviamente la calidad de la imputación también sea buena, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Eso es imputación multiplizada. Acá brevemente voy a explicar el algoritmo MICE jóvenes. Como les comenté, hay toda una teoría detrás de esto, ¿no? Muy bien, dice, la estrategia más popular para hacer imputación múltiple es usar el algoritmo MICE, ¿no? Que básicamente actualiza una de las variables con datos faltantes según series completas distribuciones condicionales. Entonces, este tipo de algoritmo usa las distribuciones condicionales. En base a ello imputa, pero no lo hace una vez, lo hace muchas veces. Es decir, al final este algoritmo consiste en un proceso iterativo que tiene que repetir muchas veces. ¿Cómo es su estructura de este algoritmo, jóvenes? ¿O cómo funciona? Lo vamos a explicar de una manera muy sencilla, jóvenes. El escenario uno es tu data incompleta. Entonces, en base a este algoritmo MICE, tú vas a generar muchas, muchas estimaciones. En este caso, muchas imputaciones. Luego, tienes que analizar, obviamente, la calidad de tus estimaciones. En este caso, la calidad de tus imputaciones. Pero, si yo genero 100 iteraciones del algoritmo MICE, lo que voy a tener 100 imputaciones posibles. Y, al final, todas esas imputaciones tengo que hacer un pooling para obtener una imputación final. Ya, eso es la lógica del algoritmo MICE. Así, en términos sencillos. Entonces, al final, voy a tener un solo valor, pero ese valor tuvo un origen de múltiples imputaciones. Que, al final, si es un pooling, un aggregate, obviamente, para obtener la imputación final. Así es como funciona pooling. Muy bien, hasta este momento, hemos visto imputación simple, múltiple, y actualmente, ya hay otro enfoque también de imputación, que es, quizás, lo que más le va a interesar a ustedes, jóvenes. Es la imputación basada en algoritmos de Machine Learning, jóvenes. Solamente vamos a ver el KNN y el Random Jóvenes, no vamos a ver más. ¿Por qué? Porque también tiene otras técnicas su imputación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede actualmente, ¿no? Por ejemplo, los métodos de ensamble, por ejemplo, un Random Forest, un Anabuse, un Boosting, por ejemplo, un Exibus, un LightGVM, por ejemplo, no se hace problemas trabajar con valores faltantes, ¿no? Ya las cosas, la cosa ha cambiado totalmente, ¿no? Quienes son sensibles a los valores faltantes son los modelos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, una regresión logística binaria sí es sensible a valores faltantes. Una regresión lineal múltiple o cualquier tipo de regresión es sensible a los valores faltantes, ¿no? Entonces, siempre es recomendable hacer un tratamiento a los valores faltantes antes, bueno, como todo proceso o proyecto de Machine Learning, el tratamiento de datos es muy importante, ¿no? Muy bien, hablemos del algoritmo KNN Jóvenes que hace proceso de imputación de datos. Tiene una función llamado KNN Imputra que se encarga del proceso de imputación de datos, ¿no? Dice, es una técnica de imputación de datos multivariantes que se utiliza para completar los valores faltantes mediante el algoritmo KNN, ¿no? O sea, sirve para hacer imputación de datos. ¿Qué más tenemos? Cada valor faltante se completa con el valor medio de los n vecinos más cercanos encontrados. Ese valor de n tú tienes que elegirlo. Ya les comenté que en el curso de Machine Learning con Python veremos la forma de optimizar ese valor. Pero en este webinar solamente vamos a elegir arbitrariamente. Usted ya sabe más o menos cómo funciona el algoritmo KNN, ¿no? Imagínense que este es el valor faltante que quieren imputar. Entonces, si elijo tres vecinos cercanos, entonces elegiría los más cercanos. Al final, combino los resultados para la proyección final. Sencillo. ¿Cómo sé que mi vecino es cercano? O en función a una distancia, ¿no? Generalmente es la distancia ecliana, ¿no? Muy bien, ¿cómo se usa el KNN Imputer en Python? Fácil, tendrías que importar simplemente las librerías necesarias y automáticamente usar la función KNN Imputer y darle este parámetro, cinco vecinos cercanos, ¿no? Solo eso sería fun y ya tendrías todo para el proceso de imputación variable por variable, ¿no? Ese es el algoritmo KNN específicamente la función KNN Imputer, ¿no? Muy bien, así como existe el KNN Imputer, también existe el MissForest, ¿no? El MissForest también es otra función que realiza el proceso de importación de datos, pero obviamente basado en RandomForest, ¿no? RandomForest es otra técnica de Machine Learning que es útil para imputación, regresión, clasificación, obviamente aprendizaje supervisado, también es muy útil jóvenes para hacer imputación de datos, ¿no? Entonces los que han visto RandomForest regresión usando RandomForest es la misma lógica, ¿no? Esa misma técnica usa el MissForest, muy bien, eso sería jóvenes, todo sobre las técnicas de imputación de datos, ¿no? Y bueno, al final les comparto algunos libros para que puedan reforzar, todos están en el buscador, así que en el buscador de Google pueden digitar el nombre y lo pueden descargar gratuitamente, ¿no? Sobre todo este libro acá, imputación múltiple, los que quieren ver un poco más del algoritmo MICE pueden usar este libro y ahí está el desarrollo matemático sobre ese algoritmo, ¿no? Muy bien. A ver, hay unas preguntas para comentar. Su compañero Brian Jesús pregunta, si quiero usar el algoritmo KNN imputer, pero tengo variables categóricas, claro que sí se puede usar, pero previamente tendrías que hacer una transformación, ¿no? Quizás puedes aplicar un one-hot encoding, un label encoding, recuerden que Python no acepta variables cadena o string, ¿no? Tendrías que transformarlos previamente. Muy bien, muy bien, muy bien, abramos el laboratorio, por favor, vamos a abrir el laboratorio, para ver alguna aplicación pequeña, para cerrar con el webinar, jóvenes. Muy bien, al final de la sesión les va a compartir Michelle los materiales, así que no se preocupen, no se preocupen, voy a encargar la base de datos, muy bien, vamos a esperar unos segundos ahí, ya, listo, jóvenes, bien, ya vimos la teoría, jóvenes, ahora vamos a ver un poco de la aplicación, bueno, lo bueno es que Python ya tiene casi todo implementado, ya es súper sencillo usarlo, ¿no? Muy bien, técnicas de imputación de datos, jóvenes, la data que vamos a usar es una data relacionada obviamente a si un cliente hizo un préstamo, bueno, acá tengo variables como edad, ocupación, estado marital, educación y muchas cosas, no vamos a entrar tanto en el detalle de la descripción de la data, joven, igual les voy a compartir los materiales misión, así que no se preocupen, muy bien, voy a cargar la base de datos y esto sería mi base de datos, como pueden saber, pueden darse cuenta, tengo variables numéricas y variables string a ver cuántos datos tengo, tengo 41188 registros y 21 variables muy bien ¿cómo sé que tengo que hacer un proceso de imputación jóvenes? obviamente a ver antes de eso su compañero Miguel tiene una pregunta me pregunta si pueden usar estos métodos en una cadena larga de datos faltantes de forma seguida claro por ejemplo el knn imputa de manera rápida para diferentes variables eso es lo bueno tú defines tu en este caso tu objeto knn imputer y lo usas obviamente para imputar cada variable claro si la data es grande el proceso va a ser un poco lento pero al final se realiza el proceso de imputación muy bien por qué puse imputación paramétrica algunos autores jóvenes a la imputación basado en mediana moda media o regresión o le dicen imputación paramétrica inclusive el mais pero aquellas técnicas basadas en machine learning algunos autores le dicen imputación no paramétrica solo para tener en cuenta ello quizás pueden pueden tener ciertas dificultades a ver su compañero renzo pregunta las imputaciones se realizan para un solo valor faltante en una fila por columna en muchas filas lo puedes hacer variable por variable es decir columna por columna o puedes programar un loop para que lo hagas simultáneamente no hay problema ahorita lo vamos a ver para tres variables en un loop muy bien tengo una mala noticia jóvenes esta base datos que acabo de considerar no tiene valores faltantes era lo primero que encontré en la mano pero vamos a hacer un pequeño artificio ojo esta data no tiene valores faltantes muy bien voy a hacer una pequeña observación voy a generar valores faltantes de manera así en este caso de manera opcional voy a voy a asignar un missing o un valor faltante a aquellas variables que tienen un valor de cero por ejemplo no es posible que haya un cliente de una entidad financiera que tenga cero es un poco raro entonces pero voy a hacer esta pequeña observación ojo es una observación a tener en cuenta yo voy a generar arbitrariamente un valor faltante para ello voy a identificar en primer lugar que variables tienen valores de cero muy bien por ejemplo duración número de días y previous son dos son tres variables que tienen valores cero entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente a aquella variable que tiene valor cero le voy a asignar un valor le voy a asignar como valor perdido para qué obviamente para tener una data con valores perdidos entonces efectivamente estas mismas variables también van a tener valores perdidos muy bien ahora voy a usar la imputación usando la media Juanes primera recomendación Juanes todo proceso de imputación lo tienen que hacer sobre una copia de tu base de datos por favor no estén superponiendo la imputación sobre su dato original no hagan eso por favor para qué sirve tener tu dato original para comparar tus imputaciones entonces siempre se recomienda generar una copia voy a generar una copia de mi data frame y al data frame 1 es a la cual yo voy a realizar el completado usando las imputaciones ¿no? entonces ¿cómo se usa? simplemente identifico bueno ya identifiqué las variables que tienen valores perdidos ahí están estos tres entonces lo único que puedo hacer es obviamente elijo la variable aplico la función fill fill en este caso fill na identifico la variable también y le digo oye reemplázame usando la media entonces ¿qué es lo que va a hacer esta función? va a calcular la media de los valores completos y ese valor lo va a asignar a los valores perdidos así como vimos en la teoría entonces si tienes más variables puedes usar más variables simultáneamente lo va a hacer entonces lo único que tengo que hacer es ejecutar y una vez que se ejecutó la imputación tengo que verificar si realmente se hizo el proceso de imputación entonces si aplico la función isNull automáticamente uy ¿qué pasó? automáticamente ya no tengo valores perdidos ni en pdays ni en previous ni en duración ¿no? es decir el proceso de imputación se ha realizado satisfactoriamente muy bien eso es el proceso de imputación usando la media usando la mediana el proceso es igual genero una copia de mi base de datos original identifico las variables que por cierto ya lo sé y lo único que cambia que es es la función ya no va a ser min va a ser media muy bien simplemente ejecuto y el proceso de imputación ya se realiza ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? simplemente verificar y verifico que efectivamente mis datos son mis variables están completas ¿no? sencillo muy bien y para la moda para la moda es igual lo único que cambia es la función en python la función moda es code entonces la función mod me va a calcular la moda ojo muchos piensan que la moda solo existe para variables categoricas ¿luís? ¿luís? hola chicos creo que ha pasado una falla técnica con el instructor vamos a esperar unos momentos por favor chicos ya me habló ya me habló el instructor y me dice que se le fue la luz de todas maneras denme un momentito por favor a todos los presentes y Chicos, todos los que están conectados, a ver, ha habido un, se le fue la luz al instructor, así que vamos a tener que dar otro, otro taller, justo el instructor estaba comenzando con el taller ahí, dándoles, a ver chicos, todos los que están conectados, a ver, atentos, tienen el descuento ahora, ahora del 75% de descuento, a ver, y especialmente para el curso del instructor, todos los cursos en vivo, ah, ya, ya regresó, me indica el instructor, no se, no se desconecten por favor, ahí está conectándose el instructor, de todas maneras, sí, los materiales y todo me escriben a mi WhatsApp, les voy a enviar de todas maneras el link para que me escriban, para la beca del 75%, recuerden que ahí está mi número de celular, por ahí me pueden escribir para cualquier descuento de cualquiera de los cursos. El profesor dicta la clase de Machine Learning para Ciencia de Datos, es un curso avanzado, así que se puede matricular con el 75%, ahí me están escribiendo también por WhatsApp, hay algunos, listo, a ver, vamos a darle el pase al instructor, ahí ya está, ya regresó, atentos chicos, listo Luis. Mil disculpas jóvenes, la verdad que tuve un pequeño corte de luz, así que mil disculpas, ya, muy bien, entonces, como les comentaba, ¿no? La imputación de media, mediana, ya lo vimos, ahora faltaría la imputación basada en la moda, ¿no? Lo único que cambia jóvenes es la función mode, ¿no? Es lo único que cambia, o sea, genero mi copia, y aplico la función, ¿no? Una vez que se hizo el proceso de imputación, lo único que tengo que hacer es verificar que efectivamente ya no tengo valores perdidos. Sí, no se preocupe por el material de jóvenes, se le va a compartir a todos. La base de datos, el código, y la presentación, no se preocupe. Escríbanme chicos a mi WhatsApp, ahí lo estoy enviando en el, en enchi. Ok, muy bien. La imputación no paramétrica es la que son basados en, bueno, en otras técnicas como el Machine Learning, el KNN, el Random Folies, todo ello, ¿no? Le voy a enseñar lo sencillo que es, ¿no? Bueno, siempre generamos una copia, eso es muy importante. Y lo único que tienen que hacer es importar KNN Imputer. Y la función es KNN Imputer. Y acá se le tiene que dar este parámetro de los números de vecinos cercanos, ¿no? En el curso de Machine Learning que inicia el 5 de marzo, jóvenes, vamos a ver este algoritmo desde un enfoque de imputación, regresión y clasificación. Y obviamente también vamos a optimizar ese hiperparámetro, ¿no? Así que, por el momento vamos a poner un valor arbitral. Entonces ejecuto, y ya está mi objeto definido. Lo único que tengo que hacer es aplicar el fitTrans, en este caso va a usar este objeto sobre las variables que efectivamente tienen los valores faltantes. Adicionalmente le voy a hacer un redondeo a dos decimales, ¿no? Mira, si se dan cuenta, este proceso demora más que los anteriores, ¿no? Y eso que tenemos solamente una data de más de 41.000 registros, ¿no? Imagina si tuviéramos, no sé, 10 millones de registros. Entonces, en la teoría vimos que una de las ventajas era el costo computacional cuando tengo datas de gran dimensión, ¿no? Muy bien, pero no deja de ser muy eficiente, Juan. Y súper práctico, ¿no? Muy bien, tenemos que esperar que ejecute esta parte. Imagínense si el KNN toma su tiempo, el random forest y el maíz es un dolor de cabeza, ¿no? Son eficientes, pero el costo computacional se podría decir que es una pequeña desventaja, ¿no? Muy bien, si se dan cuenta, simplemente entreno, mejor dicho, declaro el objeto KNN imputer y lo aplico a cada variable, ¿no? Ese es el proceso que se tiene que hacer, Juan. No hay más. Es el único proceso. Ya, 58 segundos me demoro. Muy bien, ya se hizo el proceso de imputación usando KNN, ¿no? Ahora, lo único que tengo que hacer es, obviamente, verificar que efectivamente se hizo el proceso de imputación de datos, ¿no? Y, obviamente, ya no tengo valores perdidos, ¿no? Muy bien. Lo mismo se puede hacer con random forest, la función miss forest. Yo no voy a ejecutar la imputación, jóvenes, porque no me va a alcanzar tiempo. Ustedes hacen el mismo proceso que esto. Hacen su copia de F5 y igualito, ¿no? Simplemente, acá está el nuevo objeto imputer basado en miss forest. Esto va a ser tarea para ustedes. Ejecútenlo, por favor. Lo mismo sería usando el algoritmo MICE. Igual, ¿no? Se ejecuta esta función y luego uso de esta manera, ¿no? Aplicaría a las tres variables que tienen valores faltantes. Estas dos rutinas, tanto el miss forest como el MICE, sí demora mucho tiempo, Juan. Va a depender también del procesador que tenemos, ¿no? Muy bien. Más que correr estos dos códigos que faltaban acá, lo que yo quiero es cómo se analiza, jóvenes, la calidad de las imputaciones. ¿Cómo sé que la calidad de imputación es buena o mala? Yo particularmente recomiendo analizar la distribución de jóvenes. Datos sin imputar y datos imputados. ¿Cómo así? Voy a comparar los datos completos, es decir, después de la imputación, usando KNN para la variable de pdace y para la variable original. Es decir, con datos completos, es decir, después de la imputación y con datos faltantes que vendría a ser el caso original. ¿Qué es lo que yo debería esperar, Juan? Yo debería esperar que mis gráficos de densidad estén muy, muy próximos, ¿no? Muy bien. Si yo ejecuto esto, automáticamente, ¿qué es lo que yo observo, Juan? Prácticamente hay una superposición, ¿no? No diríamos que es perfecta, pero al menos los datos completos, los datos faltantes, siguen en la misma distribución. Claro, no se observa también tan marcada la diferencia porque tengo como pocos datos faltantes, ¿no? Algo de 15 valores faltantes, no me equivoco. Pero si tendría más, quizás se puede haber ese pequeño ruido de la estimación basado en la imputación, ¿no? Pero acá prácticamente es una superposición casi perfecta, ¿no? Entonces, podemos decir que nuestra imputación ha sido buena, ¿no? Muy bien. Y lo mismo pueden hacer diferentes gráficos para todas las variables que hemos imputado, ¿no? Acá estamos usando KNN, ¿no? Ustedes pueden ver la moda, la media, la mediana, el maes o el misfores si es que se ha ejecutado, ¿no? En otras palabras, siempre, jóvenes, bueno, no siempre se confíen en las técnicas de imputación, ¿no? Siempre verifiquen, jóvenes, la calidad de las imputaciones. Esto es muy importante, bueno. Muy bien. Y adicionalmente, les he hecho un análisis de calidad de imputaciones, pero con escenario simulado, jóvenes. Les va a gustar para que entiendan cómo se analiza la calidad de la imputación. Esto no tiene nada que ver con la base de datos. Solamente era un plus para ustedes. Ya que me cayeron bien, así que les voy a dar un adicional. Miren. Imagínense, voy a generar un objeto con datos completos, distribución normal, estándar, con 200 observaciones. y otro objeto datos faltantes, igualito, ¿no? Distribución normal con 200 datos faltantes, 200 valores. Pero a estos datos faltantes le voy a asignar aleatoriamente valores perdidos, Juan. Aleatoriamente. ¿Para qué? Para ver cuál es el comportamiento entre un escenario con datos completos y un escenario con datos faltantes. Es simplemente como un plus. Entonces, al final, lo que hago es definir un objeto, un frame, donde voy a agregar estos dos objetos que he definido anteriormente. Y luego, obviamente, hago mi gráfico de densidad para comparar cuán bien y cuán o cuán alejados o cuán cerca están esas distribuciones, ¿no? Pues lo único que tengo que hacer simplemente es ejecuto, y esto es. Entonces, yo quería mostrarles este gráfico, Juan. Particularmente, a mí me gusta analizar la calidad de mis imputaciones usando gráficos de densidad. Pues yo debo garantizar que mis datos completos con los datos faltantes se conserve, jóvenes, la distribución, ¿no? No, yo no digo que sean iguales, ¿no? Pero al menos que sean muy próximos. Y si ven, si es totalmente diferente, entonces hay que cambiar de técnica, Juan. Muy bien, eso era todo, jóvenes. Entonces, de esa manera yo les recomiendo analizar la calidad de tu imputación. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y les invitamos al curso de Machine Learning que inicia el 5 de marzo, jóvenes. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy y justo para terminar se fue la luz, pero no hay problema y está solucionado. Chicos, les invito a que me escriban a mi WhatsApp, a los que están en Facebook en vivo, ahí chicos, por favor, escríbanme ahí, he enviado mi número de celular, mi WhatsApp también, el link está ahí, escríbanme si desean los materiales y la beca del 75% de descuento. Ahí está también, está la encuesta de satisfacción para que puedan calificar al instructor, pueden revisarlo, por favor, si tienen alguna duda, se contactan conmigo, todos los que me hablen y estén conectados el día de hoy tienen el descuento del 75% para cualquiera de nuestros cursos o programas en vivo. Sí, chicos, se comunican conmigo y yo les brindo la información. Tienen un descuento adicional si se matriculan de dos personas, ¿sí? Así que escríbanme para darle las indicaciones. Muchas gracias a todos los que ahí los leo, a Leticia, los estoy leyendo, a Andrés, en Facebook también los veo, a Rafa que está ahí en vivo, a Alejandro también, que he visto que han comentado. Muchas gracias por todos los participantes. Listo, tenemos un matriculado para el programa de ciencia de datos, así que, chicos, no pierdan la oportunidad del 75% para todos los que me estén hablando, así que, muchas gracias. Listo, con todos, chicos, hasta luego. Cualquier duda me escriben, ya saben, al WhatsApp, estoy para ayudarles. Que tengan una linda noche, así que hasta luego. Muchas gracias, Luis, que tengan un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.